qué tal amigos soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les traigo una noticia esta vez relacionada con transformers bueno como ustedes sabrán el próximo año debutará a través del canal de hub en eeuu transformers roba sin disguise que se llama igual que la otra serie transformers que salió en 2001 y esta que va a salir en 2015 yo yo la encuentro muy al estilo de de animated y muy al estilo así de los jóvenes titanes debe ser muy interesante está esta serie animada transformers y según lo que se ha dicho va a ser una secuela de transformers prime y esta serie se se había confirmado en antes del estreno de hecho de extinction en junio y yo la encuentro muy interesante esta serie me gustaría verla por televisión a través de a través de algún canal de televisión aquí en chile y debe ser muy interesante me encanta demasiado y espero que sea muy buena esta serie bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 espero que ustedes también la vean que estén todos bien que a mí fuera chao